Hola, ¿qué tal? Bueno, Susana es lo más parecido que tenemos a ti en este programa. Ella también hace preguntas difíciles. ¡Qué miedo! Eso, y sin comodines. Tienes 90 segundos para responderme. ¿Preparada? Sí. Los 90 segundos empiezan en 3, 2, 1... Después de tantos años presentando Pasapalabra, ¿soñaste en algún momento con presentar Pasapágina? Pasapage, yo siempre lo dije. Mi programa siempre lo he llamado Pasapage, nunca he llamado Pasapalabra. O sea, tenías ganas de un cambio. No, no, es que era Pasapage. No, no. Hombre, un cambio siempre te viene bien. Sí, ¿por qué no? Una encuesta ha dicho que eres la madre más guapa después de Nuria Roca. ¿Estás esperando al voto por correo para ver si todavía la superas? Voto por correo, por favor, ya, inmediato. Yo soy la primera o a mí no hay encuesta. Has optado a los premios de la Academia de Televisión y a los TP sin conseguirlos. ¿Lo tuyo es más dar los premios que recibirlos? Pues, hombre, vamos a ver, yo he conseguido con mi equipo tres tepes de oro, con Pasapalabra. Es cierto que yo personalmente estuve nominada, pero no lo he conseguido, pero yo me incluyo en esos tepes. Pero estar nominada es suficiente ya. Bueno, estás nominada, vamos, es como gran hermano. Es fantástico. No, no, está muy bien, está muy bien, estoy feliz. Te gusta preservar la vida privada. Cuando coincidiste con Jorge Javier en Telecinco, evitaste cruzarte con él por los pasillos. No, yo únicamente le dije, Jorge, sal por favor de sastrería, porque no tengo ganas de que digas el color de mi tanga. Solamente le dije eso, porque vamos, teniendo en cuenta la lengua vívida que es... Sí, por lo que pueda pasar. Uy, Dios mío, mi Jorge, es tremendo, es tremendo, es tremendo, no, pero le quiero mucho. Paula Vázquez es presentadora gallega y también empezó como modelo. ¿Evitas teñirte de rubia para que nos confundan? No, vamos a ver, yo acabaré de todos los colores cuando ya llegue un momento en que haya tantas canas en mi cabeza que diga... Uy, ya se han ido. Sí, ya han pasado 90 segundos. Es que nos juntamos dos mujeres y no podemos hablar. Es lo que es. Bueno, que del premio luego hablamos, ¿vale? Sí, vale. Gracias, Susana.